y limones milimones nos encontramos aquí y otra vez con respeto de ella ni la más pirada escuchen lo que dijo pues es ramón tolentino ya parte de auto es como le decía milimones el vídeo está en el canal ya repetí y dije lo que dijo ya ni la más pirada así que ve al canal pero vamos a seguir con esto que subí anteriormente y ahora no vamos con esto y esto va a ser rapidito de mí porque lo que dice esto lentino escuchen cuando cuando te maten ya ustedes saben a golpe iremos a tomar café y galleta al velorio tu ignorancia a tu velorio tu ignorancia no puede llegar tan lejos y poner a toda tu seguidora un hombre que va a buscar a alguien o a su pareja no le encuentra y comienza a dar coherencia con todos a lo que ustedes saben lo que comienza a dar pam 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 y ustedes saben lo que pasó con los tipos y encuentran en el lugar y tú dices dice que está en paz que dios te saque de pena y te lleve a descansar esto fue con respeto de lo que dijo pues esta chica con lo que dijo ya el link que ella está bien que la gente está inventada inventando órganos que dijo pues mami y ya el link como sabe que la sabe que la cisterna va para el chiro la ya ustedes saben que va si lo van a coger quiere arreglar las cosas o sea que como ya el link sabe que ella te casi puede y ya ustedes saben pues ya el link ahora quieren arreglar las cosas con respeto de lo que yo le leí anteriormente que otra vez de lo que dijo ya ni la más viral y lo que dijo tolentino que ustedes piensan donde tolentino dice que luego de que ella pues que pasara todo lo que pasara ahora ella viene a arreglar la cosa que como es posible que él llegue a buscar su pareja y de repente vea persona y fue lo que le hicieron a este chico no y a su compañero a la persona que estaban ahí que ustedes piensan al respeto de eso ya ustedes escucharon todos yo se lo voy a que ustedes piensan respeto de esto de verdad yo me he quedado como así con todo pero esto no parece porque porque salió a hablar el chico de su comentario